La red social Twitter anunció que elevó de 140 a 280 caracteres, el límite para los mensajes que se escriben en casi todos los idiomas, excepto japonés, coreano y chino. En septiembre, Twitter lanzó una prueba con un número reducido de usuarios al extender el límite a 280 caracteres para que pudieran expresarse fácilmente. La red social dio a conocer que el objetivo era hacer esto posible y mantener la velocidad y la brevedad que hace que Twitter sea Twitter. Históricamente, el 5.0% de los tuits en español llegan al límite de caracteres, lo que refleja el desafío de adaptar un pensamiento en un tuit, lo que a menudo resulta en un mayor tiempo de edición e incluso, en muchas ocasiones, abandonar los tuits antes de enviarlos. Con la ampliación de la cantidad de caracteres, este problema se redujo considerablemente, pues ese número disminuyó a solo el 0.8% de los tuits que se encontraban en el límite. Además de tuitear más, las personas que tenían más espacio en un tuit tuvieron una mayor cantidad de me gusta, retuit y menciones, obtuvieron más seguidores y pasaron más tiempo en Twitter. La plataforma dijo que realizó este cambio después de escuchar y observar un problema que tenía la comunidad global y continuará escuchando y trabajando para que esta red social sea más fácil para todos mientras se conserva su esencia. Notimex 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 Notimex